Música Para los medios audiovisuales comunitarios de la región Hoy nos encontramos en el Centro de Salud 214, Barrio Ligüé, Distrito Belgrano Bueno Laura, acá en el departamento de Guamallén, usted que está sacando de todo esto? Y que los vecinos estamos siendo muy perjudicados con el cierre de los centros de salud Lamentablemente hay familias que no pueden acudir a un centro privado para hacerse atender Necesitamos la reapertura del centro de salud, necesitamos que las autoridades municipales intervengan Ante las autoridades provinciales para que reabran todos los centros de salud Hay gente que en estos momentos está necesitando la atención primaria Y no se está teniendo por el cierre de estos mismos centros Yo quiero dar una referencia que es, por ejemplo, el departamento de La Valle tiene 37.000 habitantes Y el de Junín 38.000 Y cada departamento tiene, entre, La Valle tiene 17 centros de salud Y Junín tiene 12 centros de salud Estamos hablando de la misma población que tiene Belgrano Por ejemplo, 39.000 habitantes en Belgrano Es necesaria la reapertura Yo estoy dando simples números para que tengamos en cuenta lo importante que es un centro de salud en esta zona Realmente es imprescindible que las familias puedan ser atendidas Que los niños tengan atención Los abuelos, las madres embarazadas, las personas con problemas de salud Y ni hablar de los pacientes oncológicos Es importantísimo que intervengan La autoridad que sea, no nombro ninguna Digo, es importante que estén hablando del tema y que trabajen en el tema Los adultos mayores, al igual que toda la población del departamento Tienen que ir a lugares sanos Donde la atención primaria debe ser atendida Y no en lugares donde no se atienden casos que no son sanos Y a su vez estamos corriendo el riesgo de que a nuestras familias les suceda por lo de la pandemia Sí, lamentablemente nuestros adultos mayores son los más perjudicados Hay que cuidarlos a ellos Tenemos en cuenta que son el grupo de riesgo en esta pandemia Es necesario que tengan un lugar cuidado, un lugar sano para ir Como decía, un lugar protegido para ir Es imprescindible cuidar a los adultos mayores Y yo realmente lo necesito al centro de salud acá Porque realmente, desgraciadamente, yo tengo una enfermedad que Tengo un quíster en el hígado y desgraciadamente Tengo que estar en distintos lugares haciéndome los estudios Y no me puedo ir a los hospitales donde a nosotros no atienden por la pandemia Por los casos de pandemia que están en el momento Por los casos de pandemia, entonces para mí por ahí se me nota muy difícil Tener que pagar una consulta de 2.000 pesos para poderme hacer ver Tengo diabetes, tengo a veces la presión muy alta Bueno, y eso me aqueja mucho Yo desgraciadamente tengo que decir que yo necesito el centro de salud Bueno, necesito el centro de salud La atención para todas las personas que uno, como en nuestro caso No podemos ir a los hospitales nuestros de los jubilados Porque por la pandemia Bueno, entonces, Yolanda Nosotros, como los habitantes de acá de Guaymallén Le damos toda la razón Porque no solamente a usted está afectado Claro, por cualquier necesidad que yo tenga En los horarios que atienda la sala Bueno, uno puede ir a pedir socorro Uno de los temas que siempre nos referimos en total a la población No es necesaria la edad Pero hay veces que un médico de cabecera Dice, te tenés que ir a tomar la presión diariamente Para que yo te pueda medicar con X remedio Sí, sí, es verdad Sí, sí, sí Y la consulta del médico, vuelvo a repetir Dos mil pesos me sale Hola, mi nombre es Gloria Y yo venía a pedir por la reapertura de la sala de acá del barrio La verdad que la estamos necesitando mucho Porque yo tengo una nena que necesita el control de niños sanos Y para hacer el control de niños sanos Tenemos que acudir a particular O si no, tenemos que ir al hospital Noti Que todos sabemos que está colapsado Y que no se puede atender Y que por los contagios no podemos asistir Con los niños chicos a Noti Y bueno, comentarles que hay varios niños Que necesitan ser atendidos Y que es feo ver cómo la gente tiene que andar pagando O tiene que ir haciendo fila A un centro de salud que solamente funciona Y que si no llegás temprano, no conseguís turnos La atención primaria en el lugar que sea cumplida Y otro de los temas que también necesitamos Que haya especialistas en distintas disciplinas Que en estos centros de salud lo había Y la gente que no tiene recursos en estos tiempos Aparte de eso, están agendados en el lugar Sí, por ejemplo, los dentistas En el centro de salud no hay dentista Y tenemos que acudir a particular Y si no, a sacar turnos en otros hospitales O centro de salud Que nos cuesta un montón Porque tenemos que madrugar Tenemos que ir súper temprano Y si vos haces fila Y solamente dan cinco turnos No llegás Y te quedás sin un dentista Igual que para ginecología Para ginecología Si no llegás a los diez turnos No te pueden asistir Entonces pedir por eso también Pedir para que haya más asistencia médica En la sala Bueno, mi nombre es Erika Venimos a pedir la reapertura De los centros de salud Porque en este tiempo de pandemia En este tiempo de emergencia sanitaria Es necesario que estos centros de salud Estén abiertos Para poder descomprimir Los grandes hospitales Que están atendiendo Los casos de coronavirus Para poder descomprimir Y que la gente pueda venir A hacer las atenciones primarias En estos centros referenciales De los barrios En el distrito Belgrano Guaymayer Mendoza Informó Eduardo Jiménez Para el noticiero popular Giramundo TV Comunitario En el distrito del mundo ¡Suscríbete al canal! Gracias.